Y estamos en un viernes con intensa actividad también en el marco político de las campañas ya, con vistas a las PASO del 13 de agosto y a las elecciones del 22 de octubre. En ese sentido, sigue todavía una reunión cumbre de Cambiemos. Exactamente, esto tiene lugar en Olivos y allí está nuestro móvil con Eduardo Salim Sade. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gaby y Daniel. Sí, esta tarde se reunieron en el Parque Norte los integrantes y los candidatos de la agrupación política gobernante Cambiemos, integrada por el PRO, por la Unión Cívica Radical y por la coalición cívica. Estuvieron ahí departiendo, trazando la estrategia de campaña. Y luego, hace unos momentos, fueron entrando aquí a la Quinta de Olivos para compartir una cena con el presidente Mauricio Macri. Y también una foto, una foto de campaña cuando faltan 14 días, porque a partir del 14 de julio se va a poder empezar a hacer spots publicitarios. para esta campaña, para las PASO y para las elecciones del 22 de octubre. Toda la información en esta edición de Televisión Pública Noticias.